¿Eh, Picasso? ¿Vas a enseñar ese dibujo? ¿Qué ha sido eso? ¿Se pondrá bien, papi? Papi... ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Donny, estás bien? ¡Donny! ¡Levanta, Gris, venga! ¡Cortís! ¡Por favor, vamos! ¡Venga, Riz, levanta! ¡Cortís, voy a por ti! ¡Cortís! ¡Sígueme! ¡Vienen las fuerzas de reacción rápida! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Dios, dime algo! ¡Cortís, háblame! ¡No es cachito! ¡Se mataron! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¿Qué estamos queriendo? ¡Vamos! 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 ¡Resiste, resiste! ¡Tienes que aguantar! ¡Tienes que aguantar! ¡Pero debatáos, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! Viene el avión de extracción, salid de la zona Dos minutos, dame dos minutos ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, venga! ¡Ven! ¡Lo tengo! ¡No lo curas! ¡No lo curas! ¡Ya estamos! ¡Qué haces! ¡Tienes que subir el avión! ¡Tengo que contar a mis soldados! ¡No, no puedes! ¡No me encargo! ¡Saca a mis hombres de esta playa! ¡Te lo prometo! ¡Te lo prometo! ¡Ayudadme con la pierna! ¡Vamos, venga! ¡Véname! ¡Tienes que sujetarme bien! ¡Mírame, mírame! ¡Cortés! ¡Abre los ojos! ¡No te vayas, hermano! ¡Joe, te necesito aquí! ¡No te vayas! ¡Acércamelo! ¡No te vayas! ¡Llevamos dos soldados heridos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas!